Hemos venido de lejos a pesar que estamos cerca. Tengan abiertas las puertas, señores, las orejas y el corazón. Los ojos y los sentidos. ¡Abride las piernas! Razón. Moral, tú. Sentado de espaldas. ¿Verdad? Ponte donde quieras, porque han llegado los magos, porque han llegado las fielas con galeras y perucas, niños y otros trucos. Que el que toca mi instrumento agite este pelo al viento. Que haga cantar a flautas y alegre nuestros sentidos. Como buenos comedidos han llegado los acróbatas, llenos de voz en las manos, salto de rana, espiral en giros, una mita y muchos suspiros. Que quién sabe, nos volamos. Uno. Y uno. Dos. Y tres. La vida. Estamos empezando, porque han llegado los poetas. Y lo habremos dedicado a la memoria de los payasos, a los del globo de la muerte, a los trapecistas en formación piramidal, también a los equilibristas cabeza abajo arriba, al hombre bala, a los leones de trapo que se sacan la cabeza y saludan, también a la mujer barbuda, a los del globo de la muerte, y al mejor hombre, y a la mejor mujer. Porque americano soy.